¿Qué escucharás yo ahorita más? Viendo la televisión Ahora que me siga más Siento haber confusión Esta vez no olvidar Lo que fue sufrir Si te va tan bien Dime por qué estás acá Algo se te perdió No sabes dónde buscar Te quiero en tu trasero Que ahora acordamos Que este es el primer día Y no lo van a venir a cambiar Y no lo van a venir a cambiar No lo van a venir a cambiar Y no lo van a venir a cambiar Algo se te perdió, no sabes dónde buscar El que lo encuentra sé lo que amaba Corramos desde el primer día y no lo van a venir a cambiar Me gustaría olvidar lo que fue sufrir No te perdió, no te perdió, no te perdió